Dresser era celoso culpando a la 4T del caso Aguayo. Él la desmiente. Una vez más, la politróloga Denise Dresser hizo el ridículo en redes sociales al culpar a la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador del intento de embargo realizado contra el académico Sergio Aguayo, tras el fallo en su contra por una demanda por daño moral realizada por el exgobernador del PRI, Humberto Moreira. En una publicación en la red social Twitter, Dresser se quejó de la 4T y la culpó del intento de acallar a Sergio Aguayo y a todos. Denise Dresser escribió, Pero el propio Sergio Aguayo desmintió a la 4T. Dresser durante una entrevista con el periodista Julio Hernández López, quien lo cuestionó sobre una posible relación del embargo con la 4T por una posible represalia por sus críticas al gobierno de López Obrador. Ante esto Aguayo respondió, Respeto muchísimo a Denise y me está apoyando a enormidades, pero este es un caso en el cual un exgobernador priista, en lugar de demandarme en su estado Coahuila, lo hizo en la Ciudad de México, porque con el tiempo he confirmado que hay una red de protección probablemente por la corrupción, pero eso no tiene nada que ver con la 4T. Yo no lo ligaría, dijo el académico del Colegio de México. En su intervención Aguayo negó que los partidos de la 4T tuvieran algo que ver con el intento de embargo, pero eso sí, fustigó al PRD porque durante el tiempo en que gobernó la Ciudad de México nunca impulsó cambios en el poder judicial capitalino. Si acaso, lo que podría decir es que los gobiernos de izquierda, no de la 4T sino del PRD, fueron omisos al exigir una reforma a profundidad en el poder judicial capitalino, eso sí, pero bueno, eso no es la 4T, es el PRD, señaló Aguayo. El académico fue todavía más enfático al dar a conocer que una de sus principales aliadas en las reformas que impulsa para evitar que otros periodistas sufran las mismas consecuencias legales que él, al llamar corrupto a algún político, es la diputada Tatiana Cloutier, quien pertenece a la bancada de Morena en el Congreso. Incluso, en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier de Morena es una de las principales impulsoras de la reforma legal general, lo que necesitamos ahora es concentrarnos en el poder judicial de la Ciudad de México, que definitivamente está muy mal, indicó Aguayo. Un juez civil de la Ciudad de México autorizó ayer que se embarguen los bienes del académico y periodista Sergio Aguayo, esto para que consiga 10 millones de pesos y con esa cantidad pueda pagar la multa de 10 millones de pesos que se le impuso por criticar al exgobernador de Coahuila y exdirigente priista Humberto Moreira, según el diario Reforma, en donde es articulista Aguayo, la autorización se aplicará si el académico no paga voluntariamente los 10 millones de pesos de la multa. Todo comenzó en el 20 de enero de 2016, cuando Aguayo publicó un artículo donde señalaba que Moreira se enfrenta finalmente a una justicia, la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos, yo agregaría en los gobiernos del PRIAN. En dicho texto agregaba que Moreira destilaba hedor corrupto. Moreira demandó en julio de ese mismo año por daño moral al académico del Colegio de México, en un proceso que Reforma califica como viciado. El magistrado que llevó el caso era muy cercano al exgobernador de Coahuila. Aguayo fue sentenciado a pagar 10 millones de pesos y ahora, en caso de que no los pague, a que sus bienes sean vendidos para conseguir dicha suma. Fue ayer que el juez 16 de lo civil, Francisco Castillo González, requirió a Aguayo para que cumpla su condena o, si no, que se autorice la venta de sus propiedades. Los abogados de Moreira han insistido por todas las vías para que Aguayo pague los 10 millones de pesos por decirle corrupto a Moreira. Es decir, solo una simple descripción. Informó Mr. Político. Nos vemos el siguiente video.